hola que tal gente si ya estamos aquí con un nuevo gameplay esta vez se trata de hora de aventura llegó con jake y con finn el perro y jake el humano toma jen vamos a ver de que va un new game será una aventurilla digo yo enter name volvemos a finn podemos elegir a jake a finn a la princesa y al puti 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 no sé cómo se llamaba eso tampoco veo tanto a los dibujos la verdad si tenemos la super intro hey hola a todo el mundo esta es la princesa chicle eso sí lo sé estaba ingrando la la rodilla gracias por venir me ayuda ostia ostia la de la serie tienen muchos enemigos en mi enemigos la cocina las las la 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 Porque no lo sé. Ok, nos ayudaremos. ¡Princesa! 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 ¡Queremos ayuda también! ¡Somos como los mejores amigos! ¡Sí! ¡Soy los mejores amigos con Marcelina! ¡Con Marcelina! ¡Queremos ayudar! ¡Suscríbete! ¿Puedo ayudar? ¡Sí! ¡Por supuesto! Lo ha dicho, lo ha dicho, lo ha dicho. ¿Ves? Empezamos ya. Vale. Que han desaparecido. Vale. Vale. Vamos a seguirla. Ahora ve el tutorial. ¿Y oye? Esta es una área especial de la dungeon, usada para entrenar a mis guardias de banana. Como ya he explicado antes, estos prisioneros están escapar. No te vas a hacer mucho si solo estén por aquí. Así que... Ya, ya me voy. Ahora, Marcelina puede ir volando. Vale. ¿Vamos. Lo ha dicho, mi esposa de lo que se hace más. No. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Lo ha dicho. En el horno. Lo ha dicho. Por favor. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Vea ahora. Bien, pateada. Su huevo. Tienes que usar tus ataques standard. Puedes bloquear ataques con el botón de bloqueo. Coloca una dirección mientras bloqueando y puedes atacar. Puedes bloquear para reducir el daño que recibiste. Si te metes tu bloqueo... No sé qué es esto. Veamos si te metes tu bloqueo perfectamente y destruyes el proyectil. ¿Cómo es? ¿Puedes bloquear? Que yo no sé. Ah, vale este. Vea. Mira, veo eh. Vale. Ya he hecho el tutorial. Estamos con un tipo Zelda así. Vale. Vale. Con 10 tesoros. Vale. 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 El rey de Marte, parece Mariano Rao hoy. Vamos a echar los tesoros, tío. Mira, está la novia de Finn. Tengo que entrar adentro, ¿no? Ah, es que hay un tesoro. Ah, no, esto es para guardar las cosas. La cara que le han puesto a Jack. Tengo que entrar ahí adentro, ¿no? ¿Qué? No sé lo que hay que hacer. Vale. ¿Esto qué? Estos son tuzoros, supongo. O sea, aquí salen los esqueletos. Esto es vital, ¿no? Supongo. Sí, que ya las tengo todas, pero bueno. ¿Eso qué es? Bueno, ahora corro más, parece. ¿O no? ¿Qué? Otro tesorillo. ¿Cómo se miran las cosas? Ah, mira, este es el mapa con el CL, ¿no? Ahí va. No sé para qué vale la fruta, pero... El rey no puede ser su propia fruta, yo no sé. ¿Qué? 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 A ver, por aquí, más esqueleto. A ver, no se puede tirar, esto no se que es, porque esto es chicle de eso, de la princesa chicle. A ver, patada cósmica. Ah, mi imaginación está llena, a ver, pues, está, a ver, no puedo hacer nada, ¿no? 30 tesoros voy a encontrar, ¿no? A ver, supongo. A ver, eso no lo puedo, ¿eh? Porque... Pero ahora está bastante fácil. ¿Para qué engañarnos? A ver. A ver, para. hay que cubrírselo a gusto, si no te da la cara que le han puesto super graciosa no hay nada, muy bien pues nos vamos de esta pantalla eso no lo puede saltar porque no he visto ninguna habilidad de saltar vamos vale el rey no se puede cepillar sus dientes hostia ya hay nuevo enemigo tesoro hostia a ver como se lanza el pajarico el rey no se pague si tuviera el español ya sería bobo 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 que es con el este lo que hace es tirarlo a los tíos o que tengo a ver que hace la pistola de salt pues nada ya me voy por ahí hacia abajo 30 tesoros me ha pedido las chicles vamos a ver dispara gatito ay que mono por ahí no era donde era hacia abajo por aquí arriba no hay hostia hay hay un hay un hay un hat contis 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 no se lo que son contis pero son contis vamos a ver bien igual que a través del de la y tú no need to ha ir no como a todo 2 para 4 5 Por ahora no he visto ninguna trampa Decía que había trampas Por ahí no puedo tirar Por ahí tampoco Vamos a ver por dónde Otro pajarrín Pájaros con este, ¿no? A ver si ataca Toma ¿Ahora qué, chaval? Te ha molado, ¿no? A ver, ataca ¡Hostia! Uy, me da ¿Countys? Me ha hecho invisible No sé durante cuánto tiempo, pero soy invisible ¿No se ve a ir para bajar ya? No sé que no, voy a bajar todavía A ver, el mapa Yo creo que ya está todo Más o menos De aquí, vámonos ¡Legal 5! No he leído nada Me he quedado patmado Patmado Mira ¡Chachín! ¡Chachín! ¡Countys! ¡Countys! ¡Open up! A ver, a la princesa La medalla de la princesa ¡Chachín! Y lanzadén ¡Hala! Pero, ¿qué tenemos aquí? ¡Hala! pero no mejor dicho pájaro por ahí es país pero me dejaría muchísimas cositas no tío muchísimas cositas me dejaría vamos y vamos 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 y no fin fin el perro que me ha dado a mí por fin ahora bueno el perro por decir largo porque un perro bastante extraño ahora voy a todos ya que bien para el tiempo supuestamente creo vale chicles no sé cuándo acabará si habrá un bobo o algo yo no estaría guapo no me digas que es por arriba tío no me digas que será por arriba y por abajo me da un trozo anda que le dejo lo de abajo vamos vamos tomate lo que he conseguido en esta retunto hub yes pues ya creo que ahora he vuelto arriba o no vale ya puedo gastar los tesoros y esas cositas que a mí me gusten así que aquí se va a quedar el primer gameplay las primeras impresiones de este juego espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis like, favoritos, compartir y todas esas cosillas si se quedan quietos mira lo que hacen pues nada hasta otra adiós do 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 do